Ya no sé si llegaste a dormir, mucho menos que quieres de mí Me cansé de esperar el milagro de ser como un pez Y es preciso que yo te lo diga, tus ausencias me han hecho unirida Olvidé nuestra utilidad y busqué una salida Si te asombras de que fui capaz, lo aprendí bien de ti No preguntes con quién, me desato las ganas, suspiro a suspiro Tú no tienes derecho a pedirme un motivo, no tuviste el valor para ser solo mío No preguntes con quién, hoy me atrevo a ser esa que no fui contigo Él me hace llegar donde tú no has podido, ya no hagas malteración Él se queda conmigo Y no te lo esperabas, tus maletas te esperan afuera Y no olvides cerrar bien la puerta, sé cortes y camina de frente Si es que acaso lo encuentras, si te asombras de que fui capaz Lo aprendido de ti No preguntes con quién, me desato las ganas, suspiro a suspiro Tú no tienes derecho a pedirme un motivo, no tuviste el valor para ser solo mío No preguntes con quién, hoy me atrevo a ser esa que no fui contigo Él me hace llegar donde tú no has podido, ya no hagas malteración Él se queda conmigo No preguntes con quién, me desato las ganas, suspiro a suspiro Tú no tienes derecho a pedirme un motivo, no tuviste el valor para ser solo mío No preguntes con quién, hoy me atrevo a ser esa que no fui contigo Él me hace llegar donde tú no has podido, ya no hagas malteración Él se queda conmigo Tus maletas te esperan afuera Y no olvides cerrar bien la puerta Sé cortes y camina de frente Si es que acaso lo encuentras Si te asombras de que fui capaz, he aprendido de ti No preguntes con quién, me desato las ganas, suspiro a suspiro Tú no tienes derecho a pedirme un motivo, no tuviste el valor para ser solo mío No preguntes con quién, hoy me atrevo a ser esa que no fui contigo Él me hace llegar donde tú no has podido, ya no hagas malteración Él se queda conmigo No preguntes con quién, no preguntes con quién, me desato las ganas, suspiro a suspiro Tú no tienes derecho a pedirme un motivo, no tuviste el valor para ser solo mío No preguntes con quién, hoy me atrevo a ser esa que no fui contigo Él me hace llegar donde tú no has podido, ya no hagas malteración Él se queda conmigo Y es la inesperable Sonora 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 Sonora